Ahora ahí, vale. ¡Ay, ay! ¡Ay, mi niño, mi niño! ¡Qué salió igual que yo! ¡Los amor cabezas de su padre! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, ay, ay, mira! ¡Antonio! ¡Qué parido! Mira a tu niño, Antonio, mira a tu niño. ¡Ay, hijo mío, mi vida, qué feliz me haces, qué contento estoy! ¡Gu, gu, gu, gaga, gaga! ¡Ay, cariño mío de mi vida, qué feliz estoy! Firma aquí. Naciturus, sello por ti, aplicado. ¡Qué tal chorpaba la siguiente! ¿Cómo que siguiente? ¿Cómo que siguiente? ¡Niño, te lo metes donde te quede para el niño! ¡Que el niño es tuyo! ¡Niño! ¡No lo ve que es un muñeco! ¡Que he venido aquí a hacer paripeque! ¡No te quiero ya! ¿Tú eres tonto o qué? Lo que pasa es que tú, por donde tiene que estar, ¡estás podrido!